¿Esto no es un calles de la boca o hijo? ¿No es una aprehensión de esa manera? Bien, mire, más me molesta, mucho más me molesta, de Edwin López, como lo conozco, pues tampoco me asusta nada. Más me molesta cuando los periodistas que han perdido la ética, que han perdido la dignidad, se convierten en la voz de su amo, que lo dije alguna vez, en esos perros que están esperando que le den una orden para que ataquen a las personas. Eso me parece que es de una indignidad tremenda y eso lesiona la imagen del periodismo a nivel local. No puede ser que haya periodistas tan corruptos que se dejan atrapar, ¿por qué? Por el poder. No. El obispo de Chimbote se obfuscó de esta manera cuando escuchó una pregunta a la que calificó de dirigida, luego que señale que las palabras del presidente regional hacia él en el fin de semana pasado no lo afectaron ni le faltaron el respeto. Claramente dejó ver su enojo por este tipo de interrogantes que formulan los periodistas, que según la autoridad eclesiástica, buscan confrontarlo con las autoridades locales y regionales. Eso, creo que un periodista debe buscar ante todo y sobre todo la verdad, y no asesinar moralmente a la persona. Monseñor Ángel Francisco Simón Piorno dijo conocer las reacciones de muchos personajes políticos, en particular la peculiar manera de expresarse en el presidente regional. ¿Usted no toma con respecto a lo que ha hecho? Porque algunos medios han considerado así que la ha tomado, la ha faltado respeto. Sí, yo conozco a César Álvarez, conozco sí, en el literario, el lenguaje que tiene, y francamente digo, no me asusta absolutamente nada. Además, sentenció que no participará de ninguna marcha que busque eliminar la corrupción, porque dijo estar llena de nombres y apellidos, solo saldrá a las calles a luchar contra los asesinatos. Si la marcha es contra el sicariato, contra las muertes que hay a diario en nuestra ciudad, partilipo. Si es contra la corrupción, no voy a participar de momento, ¿por qué? Porque tiene nombre y apellido la marcha contra la corrupción, y tampoco quiero yo echarle más leña al fuego, bastantes problemas tenemos. Por último, lamentó que el principal sospechoso de la muerte de la menor de nueve años sea su padre. Ver a un papá que puede asesinar a su hija, me parece que es peligroso. Quiere decir que estamos volviendo a las cavernas.